Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor Tito? Voy a llevar al portal Recesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la cuna Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor Tito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Noche de paz Noche de fe El portal El portal De Belén Vibra en cánticos Llenos de amor Dulces cánticos Al redentor Esta noche Nació Y es más hermoso que el sol Noche de paz Noche de amor Despertar Despertar Que en Belén De María Rosa Floreció Y el portal Se ilumina Se ilumina en su honor Adorar al Señor Porque es el Hijo de Dios Porque es el Hijo de Dios Van cantando Van cantando Alabantas a Dios Todo el mundo a sus pies Hoy Hoy ha nacido el Señor Noche de amor Noche de amor Que ha nacido Que ha nacido entre las flores Gloria Gloria Vaya alguien ha nacido Vaya 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 otro villancico Y en el portal de Belén En infierno es primavera, viernes y has esperado, en Jesús baja la tierra, gloria, gloria al bien nacido, vaya, vaya otro villancito. Y en el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna, gloria, gloria al bien nacido, vaya, vaya otro villancito. Gracias por ver el video. 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 Navidad. Gracias por ver el video. Navidad. 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 En la tierra y en la tierra y en el mar. En la tierra y en la tierra y en la tierra. Mientras hay un vencido dispuesto a olvidar. Navidad. 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 En la tierra y en la tierra y en la tierra y en la arena. Navidad. 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 ¡Gracias!